Te vieron pasar la ruta, los peajes, los desvíos, sufriendo el calor del norte y allá en el sur, viento y frío. Tal vez cruzando los Andes o el túnel subfrudial, no tiene ruta el país, que no te viera pasar. La 34 en Santiago, la 1 por Santa Fe, tren que era o que no bahía, pisando la 33. Y la Nacional 40, que es de todas, la más larga, de Magallanes a Jujuy, también sintió tu nostalgia. Cambiando gomas te vieron, allá por Mojoretá, y otros cargando madera y algarrobo en su hincho corral. Unos amigos te han visto en Tajarín cargando naranjas, por la ruta de la muerte, brazo largo, nada te campana. Con lana en la Patagonia, con algodón por el Chaco, con cereales también, cerquita de Río Cuarto. Con combustible vacienda, que habían visto también, y cargado con petróleo, por la ruta de Teuquén. Con madera de Misiones, para hacer algún parrán, y con verdura de Mendoza, para el mercado de Estrano. Cargado de trigo, anduviste por esas rutas flompeanas, y el Cristo Redentor, que vio cruzar la montaña. Anduviste en Olio Nuevo, anduviste en Navidad, no viste crecer tus hijos, por este oficio de amor. Camionero de mi tierra, caminador del asfalto, a pesar de tu labor, muchos te pasan por alto. ¿Qué sabrán de nuestro oficio, los criticones baratos? ¿Qué saben de atar logras? ¿Qué saben de hacer horarios? ¿Qué saben de cambiar gomas? ¿Qué saben de ir al mercado? ¿Qué saben de andar rezando para no ser asaltados? ¿Qué saben de dejar la vida en un cruce de caminos, tan solo porque a la calle la están liberando el destino? ¿Qué saben de ver el sol con un maricil? ¿Qué saben de manejar los guiados, los guiados, los guiados, los guiados? ¿Qué saben de las canciones? ¿Qué saben de los desiertos? ¿Qué saben de andar copiando por los caras de la estrella? ¿Qué sabrán de los caminos a lo largo de mis años? ¿Olvidemos de paisajes, de los esposillos fracos? A pesar de todo hermano, ¿sabes como amo este oficio? Lo digo con todo el alma, como vos, soy camionero argentino.